Miembros de BTS, RM, Jin, Suga, Jho, Skimin, Taeyung y Jung, Skook supuestamente están en pausa. Sin embargo, hay tanto contenido de los Bangtan Boys disponible para los ejércitos de BTS que nunca habrá escasez. Además, los miembros de BTS también están lanzando su contenido en solitario. Entonces, el contenido de BTS está creciendo. Además, hay ARMY a quienes les encanta editar fotos y vídeos de los chicos, RM, Jin, Suga, Jho, Skimin, Taeyung y Jung, Skook y compartirlos en línea. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos una edición hecha por ARMY de BTS V, también conocido como Kim Taeyung, en la que ARMY imaginó a V como un yerno indio. Y la edición es divertidísima. BTS ARMY tiene mucho talento para editar vídeos. Hacían memes de cualquier cosa y todo lo que está disponible sobre BTS en línea. Y a veces es tan divertido que sentimos que merece un reconocimiento. En India, la base de fans de BTS crece día a día. Y por lo tanto, uno de esos ARMY le dio un giro tonto al vídeo de Taeyung de BTS INDESUP. Se muestra que la novia de Taetae se está arreglando después de una ducha y él duerme tranquilamente en la cama. De repente, se despierta y la edición reproduce Vayan de fondo. Bueno, en India las mañanas comienzan con oraciones a Dios. Mientras que algunos tienen oraciones silenciosas, hay algunos hogares que tocan Vayans temprano en la mañana. BTS V en Friendcation. Mientras tanto, V aparece actualmente en INDESUP Friendcation con Park Jung Sik, Pitchboy Park Seohon y Choi Woo Sik. Juntas, las cinco celebridades de Corea del Sur se fueron de vacaciones a Goseong. Es un viaje de cuatro días de los amigos que se han reunido después de años. Es un spin-off de BTS INDESUP. Mientras tanto, hace un par de semanas, el blog Drive de VAK a Kim Tae-jung también se había eliminado. Presentaba al creador de éxitos de BTS Jet, Su Ko Man Ran conduciendo junto con sus directores y pasando tiempo con ARMY. Escuchaba canciones, jugaba al golf y comía con ganas. En otra parte, se dice que Tae-jung, pronto lanzará su álbum en solitario. En otra parte, se dice que Tae-jung, pronto lanzará su álbum en solitario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!